Y eso, amigos, se va a quedar en la memoria de los ecuatorianos, especialmente de ese 52% que votó por Daniel Novoa. Cuando en su momento él ofrecía reducir las planillas del costo eléctrico, reducir los apagones, decía que tenía un plan excelente, un plan excelente para la distribución de energía. Decía de que la producción de energía, la creación de energía no era el problema, sino era la distribución. Pero con todo lo que hemos visto durante, ya terminando casi esta semana, hemos dado cuenta que el gobierno no puede ni siquiera dar un anuncio, un anuncio en cuestión a esta situación de los apagones, peor, peor, decir que va a poder administrar el sector eléctrico. Y eso lo advirtió en su momento Luisa González, dice en la publicación. Luisa González ya lo advirtió. En el debate presidencial, el presidente Daniel Novoa tenía toda la respuesta sobre el sector eléctrico. Pero en la práctica no ha tomado ninguna acción y los apagones ahora son inevitables. Y lo curioso de todo esto es de que Novoa, en su momento, él daba un montón de cifras de cómo tenía que hacerse, cómo no tenía que hacerse, pero al parecer nada de eso era real. Porque incluso hasta críticos y expertos en situaciones de generación eléctrica decían que todo eso era mentira. Pero nadie le creyó, todo era como que no, novita, novita, wow, el chico rico, el chico guapo, whatever. Y ahora estamos viendo las consecuencias de no haber visto un poco la historia y ver cómo la revolución ciudadana sí, sí, amigos, trabajó y hizo una gran obra por la situación eléctrica de este país. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la gran obra de Novoa en su gobierno? Una barcaza. Una barcaza ahí medio mal conectada. Eso es lo que tenemos. Es el gran sistema de distribución de energía que dijo Daniel Novoa que lo iba a hacer. Nunca habló en su debate sobre qué iba a traer barcazas. Jamás dijo eso, ¿no? Nunca dijo eso. Él dijo, no, que era la situación de la distribución de las termoeléctricas, vamos a ver, que metía un montón de instituciones que había que arreglar. Pero nunca dijo, vamos a traer barcazas. Sabía que si decía eso, todo el mundo le iba a decir no. Pero bueno, escuchemos cuáles eran las declaraciones de Novita. Queridos ciudadanos, nos hablan del precio de la energía eléctrica. Dejamos hechas hidroeléctricas en el gobierno de la revolución ciudadana. No les han dado mantenimiento. ¿Qué van a hacer con esas hidroeléctricas que ustedes dejaron destruir? Candidato Daniel Novoa tiene 45 segundos para responder ahora. El problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos. 3 centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de Senel y 5 centavos de Transelectric. La empresa que nadie quiere que sepa que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente. Es donde está el chanchullo. Es lo que hace que se prendan las termoeléctricas. Y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica y sacar adelante a Transelectric para que el costo por kilowatt baje. Para que las familias ecuatorianas tengan un menor costo de planilla eléctrica. Las industrias puedan sobresalir y también exista para los locales comerciales un progreso y buenos costos. Un progreso y buenos costos. ¿Ustedes creen que con los apagones que estamos teniendo vamos a tener un progreso y buenos costos? El día de ayer salió de la Cámara de Industrias a decir de que va a haber millones de dólares en pérdidas. ¿Eso es un progreso y buenos costos? ¿Ustedes creen que con los apagones que se están realizando y que vienen en los siguientes días las familias van a tener mejor economía? No. Van a perder dinero porque no pueden trabajar. Ya lo dijeron también en el sector de la Cámara de Industrias. Que no solo es en el sector interno sino en las exportaciones. Todo se va a ver afectado en nuestro país. Y crear desconfianza a los inversionistas. Porque ven un país que no tiene electricidad, no tiene un buen gobierno. ¿Y qué es ineficiente? Hasta para enviar un comunicado de qué mismo va a pasar. En este país si va a haber apagones, no va a haber apagones. No saben qué mismo está pasando. Que si va a haber programados, por sectores, no por sectores. O sea, es un relajo realmente esta situación. Pero, nuevamente amigos, ya le advirtieron, en ese momento Luis González, ya advertía, no han dado mantenimiento a las hidroeléctricas. ¿Qué estaba diciendo Luis González? ¿Qué mensaje estaba diciendo? Hay que tratar ese sector lo más rápido para no llegar al punto que estamos ahora. Pero, claro, nos dejamos de llevar de full TikToks, nos dejamos de llevar de la pareja hermosa allá en Carón de Ley. Esto es lo que nos pasa. Todos ahora mordiéndose las uñas, no sabiendo qué hacer, con ansiedad. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a hacer? ¿Si irá a ir la luz aquí mismo? ¿No si irá a ir la luz acá? Con un montón de cuestionamientos. Generación. Eso es lo que dijo también Luis González. No han creado más. Se estaba advirtiendo. Se está debilitando el sector eléctrico. Hay que crear más energía. Y recordemos que, bueno, yo creo que esto es un problema que hay que abordarlo. No solamente ahora. O sea, ¿por qué no? Porque es que hay estiaje. No, no, no. Estamos sufriendo un cambio climático bastante fuerte. Y puede ser que esta situación se dé ya todos los años. Entonces tendríamos que empezar a buscar ya no solamente fuentes de energía hidroeléctrica, sino ya energía solar o otro tipo de energía. Otro tipo de fuentes de energía para poder suplir la situación por los mismos cambios climáticos que estamos teniendo. Porque no podemos estar en esta pelea todo el tiempo, política, reclamando a un gobierno. Porque ¿qué sacamos también de eso? Claro. Vamos que tal vez reaccione un poco el gobierno. Pero al final del día la sociedad es la que termina afectada. Entonces hay que empezar a pensar en más situaciones de cómo generar energía. Pero claro, con gobiernos como este, ¿cómo se va a pensar si ellos solo lo único que piensan es traer sus negocios privados para llenarse los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos? Si lo dejas a Novoa, él te llena de barcazas todas las orillas del ecuador. Te da una barcaza por cada ciudad y olvídate y listo el negocio. Por eso amigos es muy importante que tengamos en cuenta la realidad de lo que es este gobierno. Porque también debemos pensar de que si seguimos en esta situación de que no les dan mantenimiento a las hidroeléctricas, se van a terminar destruyendo. Y lo que van a hacer es terminar culpándole nuevamente a Correa. Correa, es que Correa ya, ven, no sirve, mejor traigamos un privado y se acabó. Ok amigos, ese es el dato que tenemos por ustedes, no se olviden de suscribirse.